Este 5 de mayo a partir de las 2 de la tarde en la Catedral de San Isidro del General se llevará a cabo el reinado como parte de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. En esta ocasión se sacarán cuatro reinas de los diferentes sectores y los grupos apostólicos. También se elegirá una reina general que será la candidata que aporte la mayor cantidad de recursos. Yo creo que es importante el reinado, que nos puedan acompañar, es la fiestecita donde nosotros estamos eligiendo la reina, esta vez la vamos a sacar, una reina del sector Las Esperanzas, otra reina del sector El Jardín, son filiales más pequeñas, otra reina del sector El Centro y otra de lo que son los grupos apostólicos. Cuatro, y luego la reina, 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 que sea la que nos traiga el cúmulo de dinero más grande. Igual entonces, igual que la misma temática que el año pasado. Sí, la misma misión, con el fin de que todos puedan participar y que también se sientan tomados en cuenta. El año pasado en esta actividad lograron recaudar más de 19 millones de colones, los cuales fueron entregados a la Comisión de Asuntos Económicos por lo que esperan este año alcanzar una cifra muy similar. ¡Gracias!